El negro, el negro, vela su basurca 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 Oiga mis amigos, y en esta cultura como en todo en todo lado donde vamos aquí pues vemos unos letreros en español, en inglés, donde dice que no se suba usted a la estatua no lo dañe, no tire basura Oiga, yo pienso que esos letreros son para los extranjeros porque cuando usted ha visto que un mexicano haga eso, no yo siento que los extranjeros si necesitan educación de ese tipo pues nosotros no, no, no al contrario nosotros si esta algo mal lo acomodamos no, nosotros somos lo que mas cuidamos en todo el mundo la cosa, si de veras, yo digo que esos letreros son para esas personas que vienen de otros países que su educación esta muy baja pero nosotros, no nosotros oiga, no somos y no somos nosotros hijos de su pinche por eso estamos como estamos el negro, el negro vela su basurca el negro, el negro vela su basurca el negro, el negro vela su basurca hay en las costas de Oaxaca vive un negro conocido tiene los dientes grandes pero cuando él se ríe siempre vela su basurca ay 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 siempre vela su basurca ay 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 Y sobre terras y más orde Ay, 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 ay